Después de haber estado en el gran Cerro Catedral, encontramos nuestro lugar en la Patagonia Y te mostramos nuestro tercer día recorriéndolo y disfrutándolo Nunca abandones tus sueños, independiente del escenario que nos toque vivir No pares, avanzar es el camino Nunca abandones tus sueños, independiente del escenario que nos toque Nunca abandones tus sueños, independiente del escenario que nos toque Nunca abandones tus sueños, independiente del escenario que nos toque Nunca abandones tus sueños, independiente del escenario que nos toque Nunca abandones tus sueños, independiente del escenario que nos toque Nunca abandones tus sueños, independiente del escenario que nos toque Nunca abandones tus sueños, independiente del escenario que nos toque Nunca abandones tus sueños, independiente del escenario que nos toque Nunca abandones tus sueños, independiente del escenario que nos toque Nunca abandones tus sueños, independiente del escenario que nos toque Nunca abandones tus sueños, independiente del escenario que nos toque